Hola amigos de YouTube, aquí es Home Theory Addiction y he vuelto después de un largo periodo de ausencia debido a proyectos personales que he tenido en mi desarrollo profesional. Pero bueno, aquí estoy de vuelta, quiero retomar el canal, quiero volver a hacer reviews porque ya estoy teniendo más tiempo, ya me queda poco para terminar el año, así que voy a volver a retomar el canal de a poquito. Y bueno, hoy partí retomando el canal con una maravillosa noticia que yo no esperaba, de hecho yo soy súper malo para este tipo de noticias. La verdad es que bueno, en Instagram participé en un concurso de poder ganarme unos bookshelves de la marca Magnat para la tienda CF Audio, en el cual gané y tuve el privilegio de visitar esta tienda CF Audio y la verdad fue increíble. O sea, una experiencia maravillosa, probé a unos parlantes que no conocía, de marcas que no conocía, probé amplificadores que no conocía tampoco y la verdad que me llevé una sorpresa totalmente increíble. Además también recalcar que la persona que atiende esta tienda, que se llama Felipe, es un muy buen vendedor, una persona que tiene mucha paciencia en explicarte cosas que probablemente tú no puedas conocer, porque a veces uno no es muy experto en el tema tampoco y a veces no sabe cosas. Y la verdad es que Felipe tiene una paciencia totalmente increíble para poder atenderte bien y poder responder todas tus dudas y consultas y explicarte con pera y manzana las cosas que él trae, los equipos, los parlantes, cómo están construidos internamente. La verdad es una experiencia increíble. Así que amigos míos, no les quito más tiempo, vamos a echar un breve listazo. Felipe va a presentar su tienda, así que aquí vamos amigos míos. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe de CF Audio y hoy día nos encontramos, bueno, mostrando nuestro showroom para Home Theater Addiction, así que pudo presentarles cuáles son las marcas que trabajamos y distribuimos de forma exclusiva para Chile. Dentro de las principales, bueno, acá podrán ver, estamos con Parime Anthem. En lo que es parlante, trabajamos prácticamente la serie completa de las parlantes que ofrece Parime, que son la serie Monitor, dentro desde Bookshelf hasta la columna más grande, pasando por la 3000, 6000 y 8000. Después ya podemos ver la serie Premier, que dentro de la Bookshelf 200, columna 700, 800F y el mismo central 500C. Después ya también tenemos la serie Founder, que fue hecha en conmemoración a su fundador, con su Bookshelf 40B, 80F y 100F. Bueno, también trabajamos la marca Martin Logan con la serie Motion, con sus columnas, el Bookshelf y parlante electrostático, que es un parlante bastante singular, que lo van a poder ver solamente acá en CF Audio. Dentro de otras marcas que trabajamos, trabajamos una marca muy particular, que acá a nuestro amigo le interesó muchísimo, que es Galo Acoustic. Es una marca escocesa con un diseño muy particular. Acá estamos mostrando el modelo Strada 2, que es un parlante que se puede utilizar tanto para estéreo, pero también para cine, que ahí pueden ver su central. También compone de subwoofer y parlantes esféricos. Un poco la tecnología de ello es justamente los parlantes esféricos y un subwoofer muy estético, con la gracia que es un subwoofer muy delgado, que se puede posicionar de esa manera, o bien colgarlo en la muralla. Es solo de 8 pulgadas, pero la verdad es que el rendimiento que viene es muy sorprendente. Otra marca que trabajamos hace un tiempo, ya a comienzo del año, es la marca alemana Magnat. Esta es una marca que nace en el año 73, con electrónica y parlantes. Acá estamos mostrando la signature de los 909, que es un parlante ya tope de línea de ellos, de alta resolución, el certificado hecho por ellos, y la serie Stempus y serie Monitor Supreme. Y dentro de la electrónica, bueno, trabajamos el amplificador, el MA900, MA700 y el MR750. Particularidad de estos equipos, que son híbridos. Su parte, su etapa preamplificadora es híbrida. Como pueden ver ahí, se puede ver el tubito. Dentro también de la marca Magnat, podemos encontrar el Streamer, el MMS 730, que estábamos abajo, y la Tornamesa, la MMT 990, que también tenemos una edición especial ahí, la blanquita, lacada. Eso es lo que podemos estar trabajando en la marca Magnat. También otra marca que trabajamos, que un poco se la mencioné acá, pero tenemos un equipo acá, es el Receiver, el Audio y Video Receiver antes. Esta marca es una marca que se dedica a todo lo que es amplificación, distribución y salas de cine. Particularmente con sus Receiver, hoy en día, los modelos MRX 540, 740 y 1140. Hace referencia a la cantidad de canales. Estos Receivers son ya de una gama superior a lo que podemos encontrar tradicionalmente en marcas que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Porque el performance que tiene, el rendimiento que tiene, es muy diferente. La manera de configurar el Receiver a una sala de cine es totalmente personalizada, donde tú puedes asignar los parlantes donde los quieres utilizar. No están predeterminados que este parlante solamente como ando delantero, trasero, el zorrado, va aquí o allá. Los puedes modificar. Además de ser muy integrable justamente para los sistemas de control o tipo de domotización. Por lo tanto, es un equipo ya, como ellos hablan mucho en otros países, es un equipo que es de verdad para cine. Totalmente la serie de MRX, de Anthem, como sus procesadores de audio y video, los AVM-70 y AVM-90 recién lanzados, que hoy en día ya son de 8K. Después, otra marca que trabajamos y que la verdad es que ha sido muy aceptada por la gente, es Lindorf. Lindorf es una marca danesa, el creador Peter Lindorf, que lo pueden buscar en su eminencia, donde él desarrolla el primer amplificador digital. Acá hay que hacer una aseveración. Amplificador digital, cuando yo hablo amplificador digital, es 100% digital. No es clase D. Mucha gente lo confunde con la amplificación clase D, que no es tan digital. Estos son totalmente digitales. ¿Y cómo se puede decir eso? Porque no tiene DAC, por ejemplo. Tiene un convertidor al revés, que pasa del análogo digital, porque su núcleo es digital. Eso permite varias cosas que el equipo pueda realizar, que otros equipos tradicionales no lo pueden hacer. Además, que cuenta con una característica que ya lo posiciona muy por encima de los equipos tradicionales, que tiene un corrector acústico de muy buen rendimiento, que es el Room Perfect. Lo pueden buscar, nosotros hemos hecho en nuestras redes sociales, hemos hablado sobre esto. Además de Lindorf, tener estos amplificadores, en este caso el 1120, que es el más pequeñito, tiene uno más grande, que es el 3400, pero además tiene su propia línea de parlantes. En este caso tenemos los FR1, que es un parlante full range, que tiene, la verdad es que un rendimiento bastante sorprendente cuando uno tiene la posibilidad de escucharlo, así que los dejo invitados para que vengan a escucharlo, no voy a hablar mucho, simplemente háganse la idea de ustedes mismos cuando vengan, para que vean que esto es cierto. Ahora, no sé cuándo vamos a estar, se van a estar viendo estos, pero ya van a ver que tenemos una marca nueva que la hemos lanzado, que es Audio Vector, que es otra marca danesa. Audio Vector es una marca que nace en el año 79, y la gracia es que es fabricado en su totalidad en Dinamarca, desde el gabinete, el enchape, el crossover, los componentes y el componente AMT, completamente hecho en Dinamarca, obviamente todos los componentes y el diseño es hecho en la misma fábrica de Audio Vector, así que este es un parlante que tiene una serie, que es la serie R, que habla muy bien de la marca, así que tan pronto estemos notificando que lo tenemos en demostración, los invito para que vengan a escuchar a ustedes mismos, que la verdad es que es sorprendente. Oye Felipe, cuéntame, ¿qué otros servicios tienen para esto? Bueno, dentro de los otros servicios que ofrecemos, uno que es intrínseco, la asesoría, siempre está. La gente nos contacta por WhatsApp, o por el chat en línea, nos llaman, y dice, y sabes que tengo una duda técnica, o sabes que tengo una duda con este parlante que ofrece, o es compatible con el equipo, o el equipo es compatible con el parlante que tengo, eso siempre lo vas a tener, siempre vas a tener la mejor asesoría que podemos entregar nosotros, totalmente abierta y transparente, así que eso por un lado, y por otro, también nos dedicamos mucho a lo que son los proyectos de casa, o locales comerciales, musicalización, o oficina, donde hacemos un proyecto completo, desde la estructura de red, hasta todo lo que sea la musicalización, y control de audio y video, por ahí incluso también podemos integrar, también lo que puede hacer el control de cortinas, luces, acceso, hasta riegos, así que también ofrecemos todo lo que es el servicio de domotización. Oye Felipe, cuéntame, ¿por qué crees que deberían venir para acá a visitar esta tienda? Bueno, la verdad es que, acá en la tienda, nos preocupamos de que la persona esté muy cómoda, tratamos de que siempre nos digan, a qué hora van a venir y qué día, para justamente encerrar ese horario, a la persona esté completamente solitaria, no interrumpida por otra gente, se tome el tiempo que necesite, y además van a tener el control completo de lo que quieran escuchar, si quieren traer sus parlantes, su amplificador, bienvenido, buenísimo, van a tener un par de personas que conocemos muy bien este mundo, estamos bastante informados sobre los equipamientos y parlantes que vendemos, y además vas a tener un grato momento de poder escuchar y conversar siempre de los componentes, de la electrónica, de los diseños, y sobre todo de música, que es un poco lo que a todos nos une en esto, así que los invito a que vengan a CF Audio, nos contacten por el WhatsApp, o por el chat en línea, o nos llamen al mismo teléfono, o a través del correo, se pongan en contacto con nosotros, y por favor vengan a vernos, porque la verdad es que lo van a pasar muy bien acá. Bueno, como pudieron darse cuenta, tienen unos parlantes increíbles, saben que yo sinceramente me enamoré de los Paratime, si no me equivoco era de la serie Founder, y la verdad fue increíble, o sea, tuve la oportunidad también de audicionar las Martin Logan, las que son electroestáticas, y de verdad, me llevé una sorpresa genial, pude darme el gusto de escuchar esos parlantes, porque siempre me llamaba la atención la tecnología electroestática que trabajaba Martin Logan, también me llamó mucho la atención el receiver, el Anthem, que debe ser maravilloso, yo creo que debe ser espectacular, lamentablemente se escapa de mi presupuesto, pero uno nunca sabe, o sea, las cosas de la vida, imagínense, me he podido comprar cosas que nunca imaginé, así que uno nunca sabe las vueltas de la vida, si alguna vez me puedo hacer de un amplificador, perdón, de un receiver Anthem, con Dolby Amos, DSSX, IMAX Enhanced, todo ese tipo de tecnología a tope que la tenía ese Anthem, también el que me gustó harto fue el, el amplificador exterior, el Lindorf, la verdad es que la tecnología Lindorf es totalmente increíble, de hecho me llamó la atención mucho del sistema de calibración que tiene, es decir, por ejemplo, si tú conectas parlantes Lindorf, al amplificador Lindorf, la página de Lindorf, la aplicación de Lindorf, tiene como un setting, una configuración predeterminada para cada parlante, y funciona mucho mejor así, la verdad es que tiene una muy buena sinergia Lindorf con sus parlantes, con sus productos, y además también con parlantes que no son de la marca, que tuve oportunidad de audicionar mucho, de verdad, escuché, escuchamos muchos temas con Felipe, comentábamos, opinábamos, él me explicaba cómo se trabajaban, todo este tipo de parlantes, y la verdad es que, impresionante, de verdad, una tienda que vale la pena de ir a visitar, te va a atender una muy buena persona, con una muy buena voluntad, y de verdad Felipe, muchas gracias por tu atención, de verdad que fue un 7, así que vayan a visitar a Felipe, de verdad vayan sin compromiso, Felipe tiene toda la paciencia del mundo, no es de esos típicos vendedores, que sabe que quizás no vas a comprar algo, pero, pero no te va, no te va, como que te va a dar la cortan, así a lo buen chilen, pero Felipe no, tiene una muy buena paciencia, si quieres ir a conversar, si quieres ir a informarte, de cosas que no sabes del audio hi-fi, ahí es la persona correcta, además, él te va a hacer disfrutar, los equipos como mereces, o sea, te pasa un iPad, tú pones tus temas, tus temas de testeo, con lo que habitualmente, sueles hacer con tus parlantes, y la verdad, es que es una satisfacción increíble, así que eso amigos míos, eso ha sido por hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, pronto voy a volver con videos, de verdad, me queda súper poco para terminar, este año escolar, que ha sido muy cansador, así que, nos estamos viendo en un próximo video, y de verdad, vayan a visitar CF Audio, totalmente recomendable, la tienda, y los productos que traen, así que, vayan, no se lo pierdan, que estén muy bien, adiós.